Bienvenidos a Mañana en Casa TV. Como siempre, yo feliz nuevamente de compartir con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a los eventos más importantes de la semana. Acompáñenme. Música Siempre he sido muy fan del cine de género de los 70 en Estados Unidos, donde disfrazaban películas bastante políticas y con contenido social, pero las disfrazaban de género para poderle llegar a un público más grande. Entonces, pues me puse a escribir el guión de Desierto, un poco basado con ese concepto. Hacer una película que fuera 100% acción, con pocos diálogos, pero que a través de la acción se hablara de distintos temas. Y pues hace 8 años acabé el primer tratamiento, se lo enseñé a mi papá para que me diera notas o comentarios. Pero en vez de darme notas o comentarios, le interesó mucho el concepto y a partir de ese concepto empezamos a escribir Gravity. Entonces, eso fue mucho por lo que me tomó 10 años, porque en Intermedio desarrollamos Gravity basado en este concepto. Y pues después también me tomó mucho tiempo, porque encontrar las locaciones fue bien difícil. Yo por 4 años viajé por todos lados tratando de encontrar el desierto que me diera lo que yo necesitaba para la historia. Y lo acabé encontrando en Baja California Sur. El problema es que yo nunca había filmado, entonces no sabía de logística y filmación. Y a mí me gusta mucho como hacer excursionismo. Entonces, yo a todos los desiertos iba solito con mi mochila. Y cuando llevé a los productores me querían matar, porque pues sí, ya el momento de filmar implicó que todos los días había que andar dos horas de ida en carretera y dos de regreso. Y una vez ya en el desierto había que cargar el equipo a la locación, había víboras por todos lados. Entonces, en ese sentido fue un rodaje muy cansado y difícil, pero por otro lado tuve la suerte de tener un equipo pequeño y como muy arriesgado. La mayoría de los films que ven en la película, menos ciertos que sí eran muy peligrosos, los hicieron Gael y los actores mismos. Entonces, en ese sentido, pues sí fue en retrospectiva un rodaje muy irresponsable, pero pues por suerte no. La mayoría de los latinos somos víctimas de fronteras. ¿Es esta película un tributo o una denuncia a lo que es la frontera México-Estados Unidos? Miren, sí, yo creo que no solo los latinos, toda la humanidad somos migrantes. Por eso para mí esta película es, aunque ahorita por el contexto electoral en Estados Unidos se ha vuelto quizá más relevante, la película es muy atemporal y universal. Puede suceder en cualquier frontera del mundo. Por desgracia también puede suceder en la frontera entre México y Guatemala. El trato que se le da a los migrantes centroamericanos en México es quizá peor que el que se le da a los migrantes en Estados Unidos. Entonces, para mí sí, la película, más allá de hablar de un contexto específico, es una alegoría sobre... sobre cómo, y por eso era mucho mi intención de castear a Gael, cómo el migrante para mí es un héroe, pero también es una alegoría y una advertencia de a dónde podemos llegar como sociedad si seguimos promoviendo tanto hoy. Tengo un hijo en los Estados Unidos. Él me dio este osito para protegerlo. ¡Vámonos! ¡Time to go to America! Le prometí que se lo iba a devolver. Ahí es a dónde voy. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en el país de los migrantes. ¡Vámonos! Find him. Find him. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con otra nuestra querida Pachi, que es nuestra directora de producción y la que está pendiente de que los muchachos estén aquí a tiempo y que todo se ejecuten, por eso a todos los que son parte importante de que Loremi Solano esté celebrando un año y siete días y sobre todo, perdón a Dios, que me permite estar aquí con ustedes, así que gracias y ahora sí, buen apetito Salud 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 Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce, la famosa tierno, crujiente y natural como ninguno, porque lo primero es lo primero de la famosa, claro la famosa, lo más natural porque lo primero es lo primero delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa verdecitos, frescos y con coco porque lo primero es lo primero de la famosa, claro la famosa, lo más natural recuerden que mañana en casa tv está en las redes sociales en un solo clic ahí ustedes pueden localizarme youtube, instagram, facebook, twitter todo mañana en casa tv en las redes sociales porque lo primero es lo primero delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa fresca, natural y tan nutritiva leche de coco la famosa porque lo primero es lo primero de la famosa, claro la famosa, lo más natural hola, bueno ante todo muchas gracias por venir para nosotros aquí estar en Dominicana es un gran placer debido a que es un país de grandes oportunidades y por qué no tener una marca tan reconocida como lo es Guess en su país Guess ahorita mismo está incorporando diferentes tendencias de los 80 y de los 90 en la cual está mezclando diferentes tipos de productos como son los mezclillas los crop tops el estilo de Marilyn Monroe entre otras celebridades de aquellas décadas entonces hemos traído incorporando todo este tipo de estilos para atraerlos para todo el público de República Dominicana claro que sí hemos tenido muy buena aceptación por parte de la juventud aquí en República Dominicana realmente Guess es una marca muy sexy y joven y también o sea tenemos diferentes targets desde bebés tenemos una línea de accesorios tenemos la línea juvenil o teenagers y también tenemos esta que es como la parte de la juventud contemporánea entonces realmente tenemos para todo tipo de públicos y realmente puedas encontrar todo tipo de productos aquí en la tienda Guess en el mall Agora Mall ¡Gracias! 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 La primera vez que yo vine aquí tenía 10 años ha llovido unas cuantas veces ya ha llegado pero todavía estamos vivos y felices y con deseos de continuar siendo felices en la vida y haciendo camino pues un artista con una trayectoria y con tantos discos y tantas canciones grabadas es un poco difícil poder escoger entre tanto repertorio las canciones para dejar satisfecho a un público pero también eso es bueno porque te da la oportunidad de llevar esas canciones que te hicieron que ustedes hicieron en un momento dado las hicieron número uno y las sembraron en sus corazones han crecido se han casado se han enamorado con esas canciones y eso para mí es una lista escoger esas canciones y las que quizás quedan fuera pues siempre hay un espacito donde yo hago pues lo que la gente me está pidiendo pues siempre para que no se me vayan insatisfechos porque si no habría que hacer un show largo muy largo de tres o cuatro horas para poder en la trayectoria de un artista que tiene más de 40 años grabando y haciendo canciones pero para mí venir aquí a cantar es como una de las cosas preferidas hace un par de meses atrás estuve la oportunidad y la dicha de poder celebrar las Madres Dominicanas en un teatro en Nueva York en el Lehman Center donde estuve y me fue maravillosamente bien fue como un sueño para mí volver a Nueva York y poder cantar para la comunidad dominicana que siempre pues está y dice presente y bueno también había muchos puertorriqueños y latinoamericanos en general entonces Orbella Santo Domingo para mí es como como digo como la florecita que uno le pone al bizcocho sí porque yo coqueteo mucho con este país me fascina tengo mis ahijados aquí que ya no son tan chiquitos el ahijado varón se casó y se fue a vivir a Nueva York que es médico pues para para buscar su vida y la otra pues está aquí siempre veo a mis hermanas que no son hermanas de sangre pero son esas hermanas que te da la vida y que siempre están ahí para ti cuando yo tengo ganas de venir a descansar es aquí donde vengo siempre un momento una fiesta porque es un éxito tras otro son dos horas largas de concierto donde excepto dos o tres temas alguno inédito y otro no tan inédito pero no tan conocido en Latinoamérica todo lo demás son canciones que la gente conoce que la gente ha vivido que la gente forma parte de la banda sonora de la gente entonces no paran de cantar me hace mucha ilusión o especial ilusión volver a lugares como Santo Domingo que la última vez fue con Miguel y pues ya de eso han pasado 15 años más o menos entonces bueno, pues volver a encontrarme con el público de Santo Domingo me emociona muchísimo, me hace muchísima ilusión y ya estoy deseando que llegue el 21 y el 22 una bachatica electrónica sería estupendo porque no, a mí me gusta probar cosas nuevas lo he hecho siempre hay algunas que me sientan mejor hay algunas que me quedan mejor y otras que no me quedan tan bien pero me gusta el reto, me gusta la aventura me gusta el ritmo de la bachata me gusta mucho no conozco tan profundamente interpretes pero sí conozco el ritmo y no hay quien se resista a una bachata miro el reloj, es hora ya, hora de dejarte cierro el telón, sabiendo que es tiempo de olvidarte duele ya la fe, el dolor y amor ya ves están hechos de porqués oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás por el miedo de volar y disculpa si ahora sí vivo a mis pies que se alejan más de ti cada vez te conocen ya te conocen y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada y perdona por buscar con mi piel ya no va a pasar otras manos también desconozco lo que conozco sé que hay más mucho más algo más que no comienza ni termina en ti cuando los besos se cansan lo primero es lo primero delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso piso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos porque siempre tiene delante el maíz dulce la famosa tierno, crujiente y natural como ninguno porque lo primero es lo primero de la famosa claro la famosa lo más natural porque lo primero es lo primero delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa verdecitos frescos y con coco porque lo primero es lo primero de la famosa claro la famosa lo más natural recuerden que mañana en casa tv está en las redes sociales en un solo clic ahí ustedes pueden localizarme youtube, instagram, facebook, twitter todo mañana en casa tv en las redes sociales porque lo primero es lo primero delante de un alegre y activo hijo siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso cachuc la famosa por ser natural e insuperable en color y sabor porque lo primero es lo primero de la famosa claro la famosa y lo más natural es lo primero es lo primero creo que Hace tanto tiempo que te marchaste de mi lado Y mi corazón aún olvidarte no ha logrado Clavas de mis sentimientos en lo más hondo de mi ser Y sigo buscando silueta en los espacios de mi soledad Me hace falta en mi cama, en la cocina y en la sala No me logro desprender, no sé si en los rincones de mi alma Fuiste mi primer amor, ese que pasa solo una vez Y me haces faltas tanto que me estás rompiendo el alma Fuiste estrella fugaz, como un deseo que llega y se va En instante aprendí a sentir, conjugar el verbo amar No sé cómo te perdiste, si te tuve entre mis brazos Y aquí estoy solo en mi cuarto, como un lobo aullando Me hace falta en mi cama, en la cocina y en la sala No me logro desprender, no sé si en los rincones de mi alma Fuiste mi primer amor, ese que pasa solo una vez Y me haces faltas tanto que me estás rompiendo el alma Rompiendo el alma Me hace falta en mi cama, en la cocina y en la sala No me logro desprender, no sé si en los rincones de mi alma Fuiste mi primer amor, ese que pasa solo una vez Y me haces faltas tanto que me estás rompiendo el alma Rompiendo el alma Permítanme agradecer la presencia de nuestra excelentísima Membrada doña Cándida Montilla Gracias a nuestros patrocinadores Pero nosotros no nos quedamos solamente en las pasarelas Y en la belleza de los modelos, de los maquillajes Y de las magníficas colecciones Que a lo largo de estos años Se han presentado en esta, nuestra sede El Hotel Occidental del Embajador Decía que no queríamos hacer un evento solamente de pasarelas Queríamos hacer un evento que tuviera una dimensión de ciudad Que fuera el gran evento de la ciudad Donde cada uno de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo Se sintiera partícipe de él Queríamos también hacer un evento Que fuera una plataforma de negocio Para el producto excelente Que tiene la República Dominicana En diseño de moda En diseño de complementos En calzados Que quisiéramos hacer un evento Que fuera la vitrina de una industria Que aporta el 50% de lo que sale de nuestro país Por zona franca Ese era el evento que nosotros queríamos hacer Permítame llamar a tres personas Muy importante Un evento que no tenga la discusión internacional No puede lograr nuestro objetivo Un evento que no tenga esa plataforma de negocios Tampoco podría lograr nuestro objetivo Y un evento que no sea parte integral de la ciudad Tampoco podría lograr nuestro objetivo Quisiera llamar al viceministro de Pines Del Ministerio de Industria y Comercio En representación de su ministro Al señor Ignacio Méndez El Ministerio de Industria y Comercio El ingeniero Guantes de Sorte de Montaz ¿Y por qué hemos llamado a Cuba A estas distintas personas? Pues para decirle Que este es el último año de la Nicaragua Sí Este es el último año Como bien decía Sócrates Este es el último año de Dominicana Moda Pero en el Hotel Embajador La alcantía del Distrito Nacional Presenta Dominicana Moda 2017 En la ciudad de Florida El esfuerzo realizado por los organizadores de Dominicana Moda No es más que el ejemplo vivo De verdaderos emprendedores Que se entregan con pasión, con amor, con sacrificio, con persistencia A una causa A una causa tan bella y tan bonita como Dominicana Moda Que cada desfile va en beneficio Que cada desfile va en beneficio de una fundación En beneficio de niños pobres En beneficio de personas que no tienen la misma realidad de vida que tenemos nosotros Felicidades Felicidades Verdad de los emprendedores Guerreros de las novas Que se decidieron al Ministerio de Industria y Comercio Al Ministerio de Industria y Comercio Siempre apoyando a los emprendedores Un aplauso para ellos Al Ministerio de Turismo Incentivando al turismo Y ahora la zona colonial Un aplauso para ellos Y a mi amigo de Ventura Serra Lo lamentamos mucho Muchísimas gracias Y para mí es un honor estar aquí En la noche de hoy Apoyando el emprendimiento En la ciudad capital Dominicana Moda es Marca país Pero ahora marca ciudad también Muchísimas gracias Del 24 al 28 de octubre del 2017 La ciudad tiene un nuevo amor Y usted me disculpa señor alcalde Pero no es usted Es Dominicana Moda Muchísimas gracias Le damos un momento Hasta luego ¡Gracias! 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 Mañana en Casa TV ha finalizado Mañana en Casa TV ha finalizado Gracias por estar con nosotros Una vez más Hasta la próxima O, ¡isión de dame! ¡Gracias! La experiencia en Casa TV